Teniendo en cuenta que el 26 está en la agenda del Ministerio de Educación donde tengo una reunión obligatoria con la Directora General de Educación Especial, la licenciada Alicia Bonetto y la inspectora licenciada Beatriz Marceloni, donde nos reúne a todos los directivos para empezar a diagramar el año. Entonces, bueno, tuvimos que suspender esta fecha del EDI y posponerla para el mes de septiembre. Ah, bueno, casi de un apunto del año a la otra. Sí, porque en realidad la íbamos a pasar para el viernes siguiente, que ya era mayo, y también, bueno, tengo que viajar a Córdoba a un curso obligatorio. En realidad estamos en esta época, marzo, abril y mayo, con capacitaciones obligatorias a los directivos. Entonces, bueno, más allá de que yo esté o no, todas las escuelas especiales de la zona que están invitadas están también abocadas a estas reuniones, a otros trabajos, e implica también, bueno, armar una carpeta de viaje, solicitar presupuesto para movilizarse por ahí en las traffic. Entonces acordamos que por ahí en el mes de septiembre, bueno, ya lo podríamos realizar. ¿Las actividades son las mismas? Las actividades son las mismas. Estamos trabajando en esto de coladrillo para armar el banco, y quizás, bueno, como se extendió la fecha, vamos a poder a lo mejor realizar, además del banco, bueno, una mesa o algún otro elemento que nos haga falta en la plaza. Bueno, de cualquier manera, se priegue en buena época porque ya se alargan los días y demás. Sí, la verdad que, bueno, que a nosotros por ahí nos gusta mucho abril porque después nos abocamos también a la feria institucional que tenemos en octubre y en septiembre tenemos todo lo que es la fiesta del estudiante y algunos viajes a participar de otros eventos, ¿no? Pero bueno, vimos que, bueno, los primeros días de septiembre ya estamos para diagramar y que yo ahora, cuando me encuentre con el equipo de los inspectores y supervisores, ya voy a poner esa fecha como para que ellos lo tengan también agendado. ¿Alguna otra novedad por la escuela? No, no, estamos trabajando bien. En el día de hoy a la tarde nos va a acompañar la inspectora de Educación Física, la inspectora general de Educación Física. Va a venir a compartir, bueno, toda la tarde con el profe y, bueno, también a orientarnos, asesorarnos sobre los lineamientos en el área y mañana, a la mañana, estará en el anexo de Winkarrenancó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!